¡Pillao! ¡Claro! ¡Pillao! 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 ¡Ahí está! ¡Pillao! ¡Javi! ¡Nada! ¡Ahí! ¡A Marta! ¡Pillao! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Natalia pilla a él! ¡Natalia lo pilla a él! ¡Eh! 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 ¡Pero un momento! ¡Eh! ¡No vale a eso que le decís chicle! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale lo de que te pillan y tú lo pillas! ¡Eso no vale! ¡Tienes que dejarle un poco de espacio! ¿Vale? ¡El cadarra que las no pillas nada! ¡Ahora tú a ella! ¡Venga! ¡No vale! ¡No vale! ¡Claro! Ahora pillas tú a Iker! ¡Pilla a Iker! ¡No vale! ¡Sí! ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡A Eli! ¡Sí! ¡No! Bien, pillado. Ahora, tú le dejas espacio. Es que hay que fijarse. Eh, 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 para, para. No se finta detrás, te quedas, tú a por él. Para, para un momento, para, para, para. Manoli tiene que pillar a Marta, pero pobrecilla es poco. Aquellos dos, ¿cómo es? ¿Los nombres? Eh, tiene que haber uno, es que se ha ido, y que se ha ido. Ah, eh, si no hay pareja, vale, vale, vale. Eh, vosotros dos, venid. Ven aquí tú al centro. Tú lo pillas a él también. ¿Vale? Venga, aquí hay dos parejas. ¡Vale, aquí hay dos parejas! ¡Vale, aquí hay dos parejas! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, se queda él! ¡Eh, eh, eh! ¡Se queda él! ¡Él pilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No me he puesto nada! 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 ¡Vale! Hemos acabado, nos sentamos...